Historias paranormales e inexplicables Paranormal Glenda Brigitte cuenta Bueno, cuando el día que mi abuelo murió, yo fui a cuidarlo. Lo dejé en su cama casi dormido, con un poquito de fiebre, pero bien. Cuando llegué a mi apartamento, quedé profundamente dormida, sobre la mesa, como a las 7 pm. Me dio desperté, y estaba mi abuelo, sentado a mi lado, vestido de blanco, y me dijo que se iba, que cuidara mucho del niño, que él ya estaba bien, que me quería mucho, y me dio un beso. Y se fue. Luego sonó el cel, y era mi prima, diciéndome que mi abuelo había muerto. Cuatro meses después fue mi abuela, pero de ella llegó fuerte el olor a su perfume. José René Quintanilla cuenta Pareciera mentiras, pero es real. Mi hermana y mi abuelita las vi en mi sueño, y llorando yo, en mi sueño le dije, ¿Te vas, hermanita? Y ella viendo fijamente, me dijo que sí. Y yo seguía llorando, mientras se iba en un camino largo, que yo miraba, y le decía una y otra vez, No te vayas, hermanita. Y desperté llorando. Son momentos que no comprendemos, pero sentimos.